Palabra de salvación para todos nuestros oyentes Versículos del día de hoy, sábado 16 de septiembre del 2017 Libro de Génesis, capítulo 24, versículos del 1 al 7 Era Abraham ya viejo, y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía Pon ahora tu mano debajo de mi muslo Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra Que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito Sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra Volveré, pues, tu hijo a la tierra de donde saliste Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, y de la tierra de mi parentela Y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra Él enviará a su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo Gracias por escuchar, la palabra de Dios Bendiciones Visítanos en nuestra página de YouTube Dios les bendiga